Estás cansada de intentar dietas milagrosas que no te funcionan, te prometen resultados padrísimos, pero ¿qué pasa? Que después de un tiempo vuelves a subir de peso, incluso subes más peso del que iniciaste. Pero para eso estoy aquí, así que pon atención y acompáñame en este video. Hola amigos, soy nutriólogo Erasmo Flores y hoy platicaremos acerca de cómo poder bajar de peso de una manera saludable, sostenible, real. Saludable porque no es necesario hacer restricciones dietéticas exageradas ni dejar de comer. Sostenible porque lo vas a poder hacer a lo largo del tiempo y va a ser real porque al tener muy claras las pautas que debes de seguir y lo vas a poder lograr a tu ritmo y lo vas a poder cumplir. Como primera estrategia hay que establecer objetivos realistas. O sea que antes de empezar un plan de alimentación, dedícale el tiempo para ver qué metas pueden ser reales y factibles. No caigas en la trampa de decir, ujole, en un mes voy a bajar 10 kilos y luego resulta que bajas 5 y te deprimes porque dices, ay es que no logré bajar lo que quería y dejas la dieta. Mejor busca establecer metas reales. Por ejemplo decir, voy a bajar medio kilo a la semana. Eso te va a ayudar a que en un mes bajes 2 kilos que se puede lograr. Establece metas a mediano y a largo plazo. Por ejemplo, si bajas 2 kilos al mes, a final de año, si lo empezaste por ejemplo en julio, ya bajaste cerca de 10 o 12 kilos para diciembre. Y ahí también entra el no compararte con los demás. Eres única, eres único. Así que si una persona pudo lograr bajar más rápido, no te compares con él. Cada quien sigue su proceso. Además, el peso por sí solo no es el único valor que nos importa. También tomamos en cuenta valores como porcentaje de grasa corporal, masa muscular, densidad ósea. O sea, no es lo único que tomamos en cuenta. Recuerda que la clave es ser paciente y constante. Número 2. Una dieta balanceada y variada. Si quieres bajar de peso de manera saludable, toma en cuenta que debes de comer de todos los grupos de alimentación. Esto va a hacer que tu cuerpo reciba todos los nutrientes que necesitas. ¿Qué sucede? Que queremos bajar de peso y nos quitamos todos los carbohidratos. Y sí, empezamos a bajar de peso, pero nos sentimos débiles, cansados, de mal humor. Y ese no es el chiste. Al bajar de peso, tu dieta o tu alimentación debe de estar lo más balanceado que se pueda con frutas, con verduras, con proteínas, sobre todo magras. O sea, las que tengan menos grasitas. Si vas a comer grasa, mejor que sean grasas saludables. En general, lo que yo siempre recomiendo es que busquemos comer lo más natural posible. Evitar las cosas procesadas, las cosas que tienen azúcares refinados. En fin, si tú le das la vuelta al producto y ves nombres que ni le entiendes, mejor no lo hagas y no te vayas por ahí. Número 3. Controla las porciones. Y aquí ya entramos en un tema en el que va. Tienes una alimentación balanceada, estás comiendo de todos los grupos de alimentos, pero comes demasiado de un grupo. Cuando regulas o controlas las porciones que estás comiendo, vas a hacer que tú comas menos calorías y te sientas satisfecho sin sobrecargar. A veces es algo tan fácil como cambiar el tamaño de tu plato. Si tú cambias de un plato grande a un plato un poquito más pequeño, vas a sentir la sensación de que te estás llenando sin exagerar en la cantidad de comida que estás comiendo. Y ya que tengas listo tu plato, aprende a comer tranquila, no te desesperes, no comas muy rápido. Te aseguro que si comes más lento, te vas a llenar más rápido sin haber comido tanto. Número 4. La hidratación. Tiene un papel importantísimo en cualquier plan de pérdida de peso y en general en cualquier plan de alimentación. Y es que no solamente te va a ayudar a bajar de peso, sino que tiene muchísimos beneficios para tu salud. Nuestro cuerpo está conformado principalmente de agua y ésta cumple muchas funciones que no ven. Regula la temperatura, hace que los nutrientes lleguen a las células y ayuda a eliminar lo que no necesitamos. Ahora, en el contexto de bajar de peso, tomar agua es bien importante. Una buena estrategia es tomar agua antes de cada comida. Eso te ayudará a sentirte un poquito más saciado y no tendrás que comer tanta comida para llenar o para sentirte satisfecho. La cantidad de agua depende de varios factores como la edad, el sexo, las condiciones ambientales, la actividad física, pero una buena recomendación es tomar al menos 8 vasos de agua al día o lo equivalente a 2 litros de agua. Otra buena estrategia es llevar contigo una botella de agua a dondequiera que vayas e irle tomando de pequeños sorbos durante todo el día. Eso hará que te tomes un litro o un litro lleno de agua sin darte cuenta. 5. Ejercicio regular. Cuando haces ejercicio aumenta tu metabolismo. También puede hacer que conserve tu masa muscular, lo que hace que quemes más calorías. Ojo, es importante hacer una actividad física que te guste y te motive. Digo, está padrísimo entrar a un gimnasio, pero si no te gusta no te forces, hay muchas opciones. Puedes nadar, puedes correr, puedes entrar a un maratón, puedes bailar, lo que quieras, lo que disfrutes, pero hazme. Yo te recomiendo establecer una rutina de ejercicios que puedas hacerlo a largo plazo. No es necesario que en cada sesión de entrenamiento te mates y acabes casi exhausto y a punto de desmayarte. No, no es necesario. Si lo planeas bien, puedes hacer ejercicio todos los días sin ningún problema. Si combinas una alimentación saludable con una rutina de ejercicio, el perder peso hará que sea muchísimo más rápido y más fácil. 6. Descanso y manejo del estrés. Creo, y en mi experiencia, es lo que las personas menos le ponen atención, pero es lo más importante para mí. Es más, puedes hacer ejercicio, puedes comer bien, puedes tomar agua, pero si no duermes bien y no descansas lo suficiente, te vas a sentir mal, te vas a sentir cansada y al contrario, no vas a poder bajar de peso como tú quisieras. Imagínate, cuando no dormimos bien, nuestro cuerpo tiene desequilibrios hormonales. Se produce más grelina, que es la hormona del hambre, y disminuye la letina, que es la hormona que hace que nos sintamos satisfechos. O sea, que nos va a dar más hambre y aparte, cuando comamos, no nos vamos a sentir lo suficientemente satisfechos. Aparte, la falta de sueño hace que afecte nuestro estado de ánimo. Incluso cuando estamos cansados, ¿qué es lo que siempre hacemos? Queremos algo dulce, que nos da energía. Y si a eso le agregamos que tenemos una vida estresante y no buscamos opciones para disminuir este estrés, nos afectará nuestra salud. Cuando estamos en situaciones de estrés, nuestro cuerpo libera una hormona que se llama cortisol, que también se le llama la hormona del estrés. Esta hormona, entre otras cosas, lo que hace es que te dé más hambre y aparte promueve o hace que la grasa se acumule más en tu cuerpo, sobre todo en la zona abdominal. Además, no has notado que cuando estás estresado o estresada, te da más hambre o estás picando y picando y picando para poder disminuir este estrés o al menos sentirte un poquito mejor. Por eso es bien importante que busques maneras de poder reducir el estrés. El ejercicio te ayuda. También te ayuda a buscar técnicas de relajación como yoga, como meditación y dormir bien. Identificar bien cuáles son las cosas que nos causan el estrés y tratar de retirarlo o tratar de aprender a lidiar con estas situaciones de una manera distinta. Mira, yo te entiendo, bajar de peso puede ser un reto abrumador, pero por eso te estoy dando estas estrategias para que aprendas a poder bajar de peso de una manera más saludable sin dañar tu cuerpo y tu salud. Implementa estas estrategias y ve cómo tu cuerpo va cambiando a una mejor versión de ti mismo. No olvides suscribirte, darle like, seguirme, mandarme mensajito y compartir este vídeo si te gustó. Muchas gracias.